Línea 1, José Roca, línea 2, el que gane de los dos sin pasarse de su potencia, claro, pasa a la final. ¿Tú estás preparado? ¿Estás? Semifinal de la categoría 2K, preparados, listos, tiempo, 30 segundos. José Roca se ha pasado de vatios, por lo que ya da igual. 5 segundos. Tiempo y pasa a la final José Luis Pupo, ya que José Roca ha testado 3000 vatios.